hola queridos amigos de vida latina tv sean todos bienvenidos a hecho en casa y es un hecho en casa horticultural porque porque estamos hablando de nuestras puntitas del huerto se acuerdan hace ya quizá como unos seis meses en las que les presenté unas pequeñas higuerillas que recién me habían llegado pues miren nada más y nada menos acá tenemos dos de estos tremendos ejemplares de hecho déjenme recordarles que en aquel entonces en ese vídeo yo les conté que tenía 17 tipos de higueras 17 distintos tipos de higos y eso es fenomenal por supuesto entonces vamos ahora a hacer un pequeño trabajito que yo considero que es muy elemental que es el hecho de darles un poquito más de soporte porque conforme van creciendo y como los vamos a adaptar hacia un medio exterior si ustedes se dan cuenta este de aquí podemos acercar aquí y nos vamos a dar cuenta que este ya tiene una guía un pequeño palito y que le puse a manera de listón pero este acá no tiene nada y cuando viene como las hojas van creciendo y la temporada de viento muchas veces arrecia entonces qué es lo que vamos a tener que la planta se anda bamboleando y muchas veces se llegan hasta a quebrar las ramas ok entonces para poder nosotros hacer este trabajito previamente ya he cortado algunos listoncitos de madera que no solamente aquí se los presento aquí los pueden ver estos dos listoncitos de madera están finitos están delgaditos es de madera de pino y estos de acá bastante resistentes al agua por supuesto no así este tipo de ramitas este tipo de ramitas con facilidad adentro se empieza a podrir y luego esto se quiebra con pues con mucha rapidez ok entonces qué es lo que vamos a hacer el trabajo de hoy consiste en número uno como vemos que están creciendo a pasos agigantados vamos a pasarlas vamos a migrar las a unos crecederos más grandes verdad miren la diferencia ok vamos a migrar los a estos creceros más grandes y vamos a incluir una guía también más consistente como para que tengan espacio para crecer no solamente en cuanto a la raíz es decir en el depósito el crecedero sino también en cuanto al soporte entonces este soporte va a quedar así y así lo van a poder ver verdad entonces va a haber mucho hacia dónde crecer ok entonces muy bien desde luego vamos a respetar la etiqueta de cada una a cada una de estas en este caso estamos hablando de la higuera magnolia ok higo magnolia vamos a respetar y esa etiquetita la vamos a poner acá dicho sea de paso voy a remover la anterior etiqueta y en este caso qué tipo de higuera tenemos tenemos la ishia fig ishia fig higo ishia ok también un tremendo ejemplar de higo difícil de encontrar aquí sobre todo al sur de los eeuu pero vamos a trabajar estas dos entonces desde luego como siempre les he dicho vamos a procurar no exponer la raíz la raíz en la medida de lo posible voy a agarrar dos de estos que estén parejos luego los limpio ya saben porque lo ideal es que estén limpiecitos hacer un trabajo prolijo y para eso a por acá vengan por acá por este por este lado por este lado vamos a observar el sustrato bien importantísimo aquí el sustrato que sustrato tengo yo acá estoy haciendo una combinación de tres tipos de elementos número uno la turba rubia como base que es este acá el más clarito que ven aquí encima luego tenemos la tierra orgánica que normalmente es la tierra vegetal tierra vegetal orgánica que está hecha con este pedacitos de otras maderitas no y por último tenemos la tierra de chacra que es la el soy regular que es como en otro vídeo lo dije es así este de donde yo vengo así se le conoce tierra de chacra que la tenemos por abajo bueno acá 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 sale acá sale un poquito de la tierra de chacra aquí está esta es la tierra de chacra que es más marroncita verdad ahora en qué proporciones la proporción es 2 1 1 2 partes de turba rubia o pit moss en inglés una parte de tierra orgánica vegetal y una parte de tierra de chacra tierra agrícola entonces tenemos esas tres partes bien mezcladas aquí perfecto entonces vamos a utilizar esto pero sin descuidar el sustrato que ya tenemos previamente acá que tenemos aquí este sustrato recordemos le voy a hacer recordar en mi sustrato favorito un poquito ácido pero bastante bueno que viene en fibra de coco humus de lombriz y perlita en partes iguales vamos a empezar resguardando la raíz número uno a que llenar un poco la base aquí del del crecedero un poquito como como quien dice tapando los los huecos los hoyos y vamos a poner uno de estas uno de estos listones de madera que sirven de guía vamos a apelmazar un poquito sobre todo en la parte baja vamos a empezar por este que no tiene guía alguna todavía ha estado creciendo así como quien dice a la de dios y les digo una cosa vamos a respetar ese sustrato porque el que ya previamente tiene o sea la fibra de coco el humus de lombriz la perlita porque número uno porque la raíz ya está ahí vamos a intentar la mover si en grupo sin exponer la raíz no o mejor hecho exponiendo la raíz lo menos posible ok si se dan cuenta está fácilmente removible no apelmazan nada la fibra de coco ok entonces es muy fácil poderla manipular ahora vamos a agarrar aquí con la palma de la mano en la parte baja y vamos a darle vuelta sobre nuestro pero igual está muy suelto muy suelto que bárbaro la verdad que mire a esta vez con mucha fibra de coco en la base como yo acostumbro a poner verdad muy bien y esto inmediatamente lo colocamos aquí a retirar un poquito de sustrato por este lado ahora sí nos estamos dando cuenta que está un poquito baja la planta entonces con las dos manos por ambos lados vamos a meter la mano y vamos a la base elevarla permitiendo que baje un poquito el sustrato previo pero lo importante es que el sustrato vaya entrando vaya cayendo hacia la base perfecto ahí quedó ahí quedó eso está muy bien vamos viendo cómo nos va quedando el listón los listones normalmente siempre vienen arqueaditos hacia algún lado ustedes ya lo van girando lo van moviendo en función a los a las necesidades de la de la planta verdad es decir cómo va la orientación de la planta la planta y recuerden que esto es parte de lo que vengo pregonando ya desde hace unos cuantos vídeos acerca del diseño de las plantas las plantas hay que diseñar las todas las plantas pueden presentarse hermosas realmente todas tienen características que las hacen especiales distintas a otras inclusive de su misma especie o familia sin embargo si éstas crecen a la de dios como quien dice entonces pueden tomar formas un poquito caprichosas o feas que no son muy estéticas o que no cuadran mucho con lo que nosotros queremos y ya está básicamente ahí la tenemos ahí la tenemos ahí la tenemos que tal cómo se ve linda verdad eso y ya tenemos esta guía la tenemos bastante cerca aquí a la plantita de hecho es un poquito torcita pero no hay problema porque eso nos va a poder permitir poder hacer los atados pertinentes y poderle dar la orientación que nosotros queremos pero bueno pues nada mis amigos eso sería todo por el vídeo de hoy no quiero hacerlo muy largo porque esto de acá ya es repetitivo es decir lo que he hecho por esta plantita la voy a hacer ahorita en unos instantes más por esta otra para igual de la misma manera cambiar el crecedero darle más espacio a la planta y ponerle un listón de madera un poquito más grande más recio y más alto también como para que la plantita pueda crecer con más facilidad en otras palabras pues fomentar el crecimiento de nuestras plantitas en nuestro huerto pues nada me despido no sin antes agradecerles por haber visto este vídeo si les gustó el vídeo por favor apóyame con un like si les gustó mucho compártanlo y no olviden de suscribirse para nuevas actualizaciones esto ha sido otro vídeo más de hecho en casa y solo aquí por vida latina tv hasta pronto mira como la pasamos una vez al año cuando nos juntamos y contamos las cosas que hemos hecho en la vida linda linda y con mucho cariño nada de lo que pensaba era como llegamos a vencer los obstáculos de todo lo que hemos hecho con mucho tiempo y esfuerzo y ya no digas nada no me arrepiento de lo que yo hice cuando era aquel niño muy joven y maduro no me arrepiento de todo lo que hice porque así pensaba y aún no pienso no me arrepiento de nada porque no importaba pobre o rico igual me divertía no me arrepiento porque la sociedad no pudo con maldad corromper mi alma no me arrepiento de todo lo que hicieron